La Audiencia de Cuentas de Canarias advierte al Servicio Canario de Salud de que tiene la obligación de controlar, inspeccionar y evaluar las prestaciones que tenga concertadas con empresas privadas y le reprocha que no lo haya hecho entre 2012 y 2019 en un informe que recoge Digital Atlántico Hoy. El órgano auditor presidido por Pedro Pacheco se refiere en concreto a las prestaciones de rehabilitación, logopedia, hemodiálisis, asistencia especializada, cirugía cardiovascular y técnicas de hemodinámica. El informe recalca que se trata de servicios financiados por la administración y corresponde al Servicio Canario de Salud controlarlo, para lo que puede realizar cuantas evaluaciones y controles periódicos considere verificando la adecuación del servicio que se presta y su calidad. Además señala que las distintas unidades de la sanidad pública no contaron con normas para la comunicación interna en el ámbito de las prestaciones concertadas y recuerda que el Servicio Canario de Salud también tiene la capacidad de supervisar periódicamente los contratos, verificar la adecuación del servicio y su calidad, puesto que además la mayoría de los pliegos se constituye una comisión a la que corresponde, entre otras funciones, el seguimiento de la calidad y correcta ejecución.